Los riesgos de las actividades marítimas pueden causar daños a las embarcaciones y artefactos navales. Te invito a ver la siguiente cápsula. Para hacer frente a los daños que pueden sufrir las embarcaciones y los artefactos navales por colisión, abordaje, varadura, así como los daños a los equipos y las máquinas, existe una eficaz herramienta para proteger a los propietarios u operadores de las embarcaciones, el seguro de casco y maquinaria. Este seguro, que operan solo las más importantes aseguradoras de nuestro país, indemniza a los armadores cuando llegan a sufrir algún siniestro para volver a poner en operación a las embarcaciones en el menor tiempo posible. Para obtener la mejor asesoría y contratar las coberturas adecuadas, se necesita la intervención de corredores de seguros especializados que cuentan con amplia experiencia en seguro marítimo. En Energy Broker tenemos más de 27 años de atender las necesidades de las empresas que operan con remolcadores, abastecedores, lanchas para el transporte de personal, tanqueros y buques multipropósito que realizan los trabajos más complejos para la exploración y extracción de petróleo. Además, contamos con el respaldo de las aseguradoras líderes y los mercados internacionales de reaseguro. En Energy Broker somos expertos en seguros marítimos. Acércate a nosotros. Con gusto te atenderemos.